Es un gusto recibir en esta tarde al señor Canciller, al Secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República, en este Senado. Bienvenido, señor Secretario. Viene usted en un momento crítico para el país. Yo creo, estoy absolutamente convencida, que este es el momento más grave de la relación entre México y Estados Unidos, desde la guerra de 1848 y desde el intento de invasión de 1914 entre estos dos países. Tal vez valdría la pena recordar esos momentos, esos momentos en los que México sufrió, primero, la pérdida de la mitad de su territorio, a través del Tratado de Guadalupe, y después la búsqueda del Gobierno Mexicano de Francisco Villa por territorio nacional. Entraron por el norte, por cierto, por mi tierra, que por fortuna no lograron el cometido. México y Estados Unidos han tenido, a lo largo de su historia conjunta, momentos serios, severos de tensión, que han marcado, indudablemente, la psicología colectiva de los mexicanos. Y hoy llega a la presidencia de los Estados Unidos un hombre que agravia, que ofende, que insulta, que violenta la relación entre estos dos países que ha sido construida a lo largo de su historia con un enorme esfuerzo de los dos países. En todo ese tiempo, México ha sido, y aquí se ha dicho y se ha dicho bien, México ha sido un país que ha cumplido siempre con los compromisos establecidos con Estados Unidos. Desde luego, estamos absolutamente seguros en el Senado de la República que México no merece ese trato y que, por supuesto, debe de recibir de parte del Gobierno Mexicano, en su conjunto, una respuesta firme que deje muy en claro que el respeto al derecho ajeno que proclamó Benito Juárez será nuestra premisa en esta etapa de la relación. Dijo usted, y lo dijo con razón, que tenemos hoy un reto inédito. Y yo quisiera recuperar algunas de sus expresiones, porque las escuché con mucha atención y me parece que dan respuesta a muchas de las interrogantes que aquí en el Senado de la República nos hemos planteado. Su convocatoria a que avancemos hacia una política exterior de Estado a través de principios, a través de límites y a través de objetivos que usted aquí señaló, me parece que es una convocatoria pertinente que nos debe de llevar a todos a construir esa definición de política exterior de Estado. Pero, mientras tanto, creo que vale la pena retomar la necesidad de establecer acciones y programas de corto plazo que fortalezcan, en primerísimo lugar, nuestras fronteras, la frontera norte y la frontera sur, con acciones que busquen fortalecer, porque estas van a ser las regiones que mayor impacto van a recibir al establecerse y a consolidarse las medidas anti-inmigrantes que en el vecino país han sido planteadas. Creo que las fronteras de México, como nunca, deben de ser consideradas estratégicas para que sean el punto que amortigüe el impacto en el corto plazo. Y en este sentido, quisiéramos hacerle el planteamiento de que sean consideradas por el Gobierno de la República regiones también fundamentales para el desarrollo de sus potencialidades. Mucho se ha hablado de la necesidad de fortalecernos internamente. Y en ese fortalecimiento interno es fundamental que empecemos por los espacios donde mayor potencialidad hay y que mayor presión van a recibir con el tema de la migración. La gobernabilidad en ambas zonas es fundamental, es indispensable. Por ello me parece que es importante, y a mí me dio mucho gusto escucharlo, ha sido parte de nuestras preocupaciones, que haya usted establecido, que se haya establecido por el Presidente Enrique Peña, y usted aquí lo menciona, el concepto de integralidad en la negociación. México no es hoy el mismo del siglo XIX, y ciertamente no es el mismo de hace 22 años en que se firmó el Tratado de Libre Comercio. México tiene fortalezas y una condición estratégica que nos debe de dar la certeza y la seguridad de que tenemos capacidades y fortalezas que debemos de aprovechar en esta nueva etapa tan difícil que se está enfrentando por el país. Estas fortalezas no necesariamente las tuvimos en el pasado lejano y tampoco en el reciente, y creo que deben de ser parte de la certeza que debemos de llevar a la atención en esta nueva etapa. Hoy sale un comentario en medios internacionales, en CNN, en la que dice que Trump está abierto a una ley que permita a muchos migrantes quedarse en Estados Unidos, y establece, si la noticia es cierta, aspectos como el que se presentaría una iniciativa de ley que permita a algunos migrantes sin antecedentes criminales permanecer en Estados Unidos, tener un empleo y pagar impuestos sin preocuparse por ser deportados. Si así fuera, sería una buena noticia. Pero nos hemos acostumbrado a noticias contradictorias en relación al tema de migración que ha planteado el presidente, y esa sería una pregunta de si tiene usted información en ese sentido y que haría el gobierno mexicano para fortalecerla. Señor secretario, señoras y señores senadores, estamos concluyendo la comparecencia, tal vez una de las comparecencias más importantes de la época contemporánea, porque como nunca, México afronta riesgos, peligros y retos que tiene que enfrentar. Y creo que cabe, que debemos de hacernos los mexicanos en estos momentos que yo considero asiagos que estamos viviendo. Aquí hemos escuchado la preocupación de todas y de todos por lo que está sucediendo frente a la amenaza del imperio norteamericano, frente a la amenaza de un presidente que solamente refleja lo que lo dije aquí en la tribuna, lo que es parte de la cultura norteamericana, blanca, anglosajona y protestante, la cultura del destino manifiesto. Ciertamente, escuché con atención a todas y todos los compañeros que se expresaron, tratando de encontrar en sus palabras lo que creo que es una constante. Todos estamos verdaderamente preocupados, todos queremos poner nuestro granito de arena para que a México le vaya bien, todos queremos desde muy distintas visiones, desde muy distintas acepciones de lo que debe hacer el Estado mexicano, colaborar y contribuir. No comparto muchas de las expresiones que aquí se hicieron, pero entiendo que las anima un espíritu de amor a México. Y creo que eso nos debe de llevar a conclusiones que sean fundamentales para lo que sigue en estos meses y años por venir. México perdió la mitad de su territorio por una razón fundamental, también se dijo aquí, por la desunión que privó entre los distintos segmentos de la población y con ello perdió la posibilidad de ser una gran república, como lo es ahora, pero con más de la mitad de su territorio completo. México perdió la oportunidad en distintas etapas de la vida nacional de avanzar a partir de tener objetivos comunes y de anteponer esos objetivos comunes, esos objetivos superiores a cualquier consideración de otra naturaleza. Yo estoy absolutamente segura que en esa visión diversa que tenemos, divergente en muchos de los casos, también debe de prevalecer algo que me parece que es oportuno. No hay recetas sencillas para gobernar un país. Si las hubiera, estaríamos en condiciones distintas. Aquí estamos diversas fuerzas políticas, algunas de las cuales ya gobernamos este país. Y México sigue afrontando retos que hoy más que nunca exigen de la responsabilidad de todos. Venir a esta tribuna y hablar de lo que vamos a enfrentar debe de ser para nosotros, debe de tener para cada uno y cada uno de nosotros la absoluta claridad, la absoluta convicción de que en esta ocasión, esta acepción de que la patria es primero, debe de animar nuestro espíritu. Como nunca, como nunca la patria debe ser primero que todo aquello que nos divida, que nos confronte, o que nos condicione nuestra visión. Como nunca. Y en ese contexto, señor secretario, yo quiero decirle con toda responsabilidad que entendemos en la postura del presidente de la República, que sabemos que no son momentos sencillos, que ahí estuvimos con usted y con el secretario de Economía en su visita a Washington. Y que ahí estuvimos con usted y con el secretario de Gobernación en la visita de los colegas norteamericanos a México. Por una razón fundamental. Porque amamos a México. Porque sabemos que están ustedes haciendo lo que se debe de hacer en política exterior. Es muy fácil cuando se gobierna acudir a los radicalismos. Es muy fácil decir que se debe y que no se debe de hacer. Lo que no es sencillo, lo que no es fácil, lo que es un gobernante que va más allá de la coyuntura y atiende lo importante, es tener la firmeza y el temple para en esa condición difícil hacer lo que se debe de hacer para México en ese momento. Salirnos del Tratado de Libre Comercio, enfrentarnos a los Estados Unidos, radicalizar nuestra postura. Todas son planteamientos respetables. Pero qué pasa con un país que tiene una vertebración y una articulación histórica, legendaria en materia económica, en materia política, en materia social y sobre todo con miles de millones de millones de mexicanos que están habitando en Estados Unidos y que fueron desde nuestro país. No, no es sencillo. Y creo que en esa divergencia de opiniones debemos de reconocer todos que el gobierno de la república necesita el respaldo de todas y de todos. porque la patria, la patria es primero y este es un momento para que México esté unido. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Graciela.